Estas increíbles tomas las grabé en mis vacaciones que estuve en Estados Unidos. Chavaladas, sean bienvenidos a un nuevo videito, es un gusto poder estar aquí de nuevo. El día de hoy les voy a mostrar tomas muy cortitas, videos muy cortitos de mis vacaciones que anduve por allá en Estados Unidos. Estas pues fueron una recopilación de varios días, no estuve en un solo lugar gente. Van a decir, no, unas se ven chilas, otras no, pues hay de todo, hay de todo. Pero son recuerdos muy bonitos y espero que a ustedes les agrade, que a ustedes los entiendan un poquillo. Si saben qué lugares, alguna toma, déjenmelo acá en los comentarios. En su mayoría lo que van a poder ver son carreteras porque casi anduve más por carretera. Pero aún así gente, hay unos paisajes increíbles. Es algo que no se ve mucho en los videos. Normalmente cuando se menciona a Estados Unidos, ¿qué se piensa? Que Los Ángeles, Hollywood, Nueva York, que otra cosa, la Casa Blanca. Pero es más que eso, hay paisajes muy padres, muy bonitos. Yo estuve en, ¿en qué mes? Fue en noviembre, en noviembre gente. Y pues los colores que tenían los árboles eran muy llamativos. Aquí en México no hay esos árboles o yo no los he visto, mejor dicho. Pero sí me agradó mucho porque hay muchos cuerpos de agua, lagos. Se ven padres, se ven padres en el camino. Frío, calor, de todo, de todo casi pasé. Lo único que me faltó fue conocer la nieve de por allá. Los estados por los que pasé gente fue Texas, Missouri. Y, ¿qué otro, qué otro? Indiana, Kentucky, Arkansas. Ya sé que no se los estoy mencionando bien en orden, así como se va cruzando. Pero son de los que me estoy acordando ahorita. ¿Qué otro? Y creo que son todos. Tal vez se me estén pasando algunos, pero el estado que a mí me agradó mucho fue Indiana. Ahí por donde anduve. No, la neta, unos paisajes muy bonitos, así los campos verdes, verdes. Y por esa zona hay muchos como viñedos, así cosillas. Y con esto no estoy diciendo que, uff, Estados Unidos tiene paisajes mucho mejores que México. No, estoy diciendo que tiene paisajes bonitos. México es hermoso y no me voy a cansar de decirlo. En México tenemos muchas cosas y a mí en lo personal me falta mucho por conocer. Pero ahorita estamos hablando de acá de Estados Unidos. Porque luego hay gente que lo saca de contexto, que dice, no, es que tú, no sé qué. No, pónganse vivos, no le pongan ahí cosas que uno no dice. Y pues como en cualquier país, hay cosas son diferentes, la cultura es diferente, los establecimientos son diferentes y siempre hay cosas que aprender. Yo he aprendido, pues, mucho en este viaje porque algunas cosas ya las he visto en videos y ya lleva como una idea, pero estando ahí es completamente diferente. O sea, se siente y se vive cada persona, pues, de una forma muy distinta. La neta, si tienen la oportunidad de salir, gente, háganlo. No les estoy diciendo, ay, a fuerza se tienen que ir a otro país. A ver, simplemente con cambiar de pueblito se nos puede presentar un panorama muy diferente. Hay condados muy curiosos, muy padres, así como en las series. La neta, sí, sí está muy, muy curioso, muy chilo. Y pues ya les estoy hablando mucho. Me la pasé en sí muy bien. Le batallé un poquillo con el idioma, no les voy a decir que no. Porque, pues, sí, sí lo hablo, pero levesón, levesón. Sí es importante mejorarlo para que ahora que volvamos a ir, ya vayamos mejor, más preparados. Hay una comunicación, pues, más efectiva. Disfruten este videíto, gente. Hice estas tomas como un tipo álbum, un collage. No van todas en orden, pero me pareció muy chilo, muy chilo. No van todas en orden, pero me pareció muy chilo. No van todas en orden, pero me pareció muy chilo. ¡Atención! No van todas en orden, pero me pareció muy chilo. No van todas en orden, pero me pareció muy chilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!